Bueno, voy a presentar de inmediato a la jueza Abel Concha que ha ingresado aquí al estudio y me ha hecho milagros. ¿Cuánto va a durar mi martirio? Usted, usted juez, es muy... Bueno, a ver, es una manera muy divertida de romper el hielo entre ambos. Pero yo no martirizo a nadie, yo solo pregunto. Más bien, le voy a devolver la pelota a usted. ¿Cuánto va a durar nuestro martirio? Porque usted nos está martirizando a todos. ¿Tanto demora el caso de Coteva? ¿Es por su culpa? ¿Qué le pasa, señor juez? ¿Qué es lo que sucede con Toledo y Coteva? Buenas noches. Buenas noches, señorita. Bienvenida a todos se sabe. Buenos días. Buenas noches, milagros. En primer lugar, lo que yo le tengo que decir es que durante muchos años, en el caso de Coteva, por una publicidad mediática, se ha cuestionado mucho y de una mala manera al Poder Judicial. ¿A usted, sobre todo? Ya, digamos a mí. Se han hecho bromas terribles, además, con su apellido. Sí, seguramente. ¿Usted lo sabe? Sí, seguramente. Muy bien. Seguramente. Bueno, con respecto al caso... Denos su defensa, por favor. Mira, más que mi defensa, lo que yo tengo que decir, señorita Milagros, es que durante la tramitación del caso de Coteva, que ya tiene tres años, creo, la Fiscalía no ha cumplido bien su papel de titular de la acción penal y persecutor del delito. ¿Por qué? Recién, después de tres años, señorita o señora Milagros Leiva, he salido a los canales de televisión a hablar qué es lo que pasó. Sí. Y quizás esto quedaba oculto, de cómo la Fiscalía presentó denuncias, no sé si maliciosas, mal hechas, mal entendidas, desde un primer momento. Y que fuimos el Poder Judicial... Los que trataron de corregir. No lo tratamos, al final se corrigió. Y al final fuimos acusados por los denunciados por haber sacado adelante el caso. Y ahora, sorpresivamente, la Fiscalía, del cual yo también he sido miembro de la Fiscalía durante siete años, salen a atacarnos, a decirnos que nos estamos demorando, a repetir, mejor dicho, que nos estamos demorando. Y yo entiendo que, no sé qué decir, por los canales de RPP, el día de hoy y algunos otros días, y durante estos años he escuchado que se ataca a mi persona y se ataca al Poder Judicial. Y el Poder Judicial y mi persona nunca tuvo tiempo de... nunca tuvo el momento de defenderse. Y siempre, ¿por qué? Porque hemos tratado de llevar el caso en silencio, tranquilos, pero con la frente en amplia, con la frente en alta. Y eso es lo que hemos hecho. Si yo le cuento la historia, usted quizás se vaya, no sé si a reír, o... Sorprender. A sorprender. Cuénteme la historia, cuéntanos a todos, porque la Fiscalía en Cristiano está diciendo que usted está haciendo un mal papel y que usted lo está retrasando todo y que la culpa de todo la tiene Abel Concha. Bueno. Muy bien, señorita. Le voy a contar, y sé que este medio de comunicación llega a muchas personas, a todo el Perú, y todo el Perú debe saber qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que está pasando con el caso de Coteva. En el año 2014, en mayo del año 2014, una fiscal, no quiero mencionar su nombre, nos presentó una denuncia, el llamado caso Coteva. Esta denuncia, como ustedes lo saben, y creo que todos lo saben, y hasta el peruano del pueblo más recóndito sabe más o menos cuál es la teoría, sin embargo, la teoría para la Fiscalía era una totalmente diferente, absurda, incoherente, y no sé por qué lo hicieron. Pero le voy a contar qué denuncia presentaron. Muy bien, la fiscal Briones, ¿no? No, no fue la fiscal Briones. ¿Qué fiscal fue? Prefiero que ustedes lo digan, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué dijo la fiscal? ¿Qué presentó? Le voy a comentar. ¿Qué le presentó? En conclusión. Y déjeme decirle, señor juez, que lo escucha todo el Perú, porque estamos en la multiplataforma de la radio también, y usted sabe que RPP llega a todos los rincones. Muy bien. dijo en su denuncia, en su teoría, la llamamos nosotros, que la señora Eva Fernenburg había tenido dineros ilícitos en una empresa llamada Ecoteva de alrededor de 15 millones de dólares. Sí. Correcto. Y en su teoría decía que un 60 o 70% de ese dinero era lícito porque provenían del señor Mayman Rapaport. Y solamente el 30 o 40% que no había probado que venían de Mayman Rapaport eran ilícitos. O sea, decía que el 70% del dinero era lícito porque venía de Mayman Rapaport. Es decir, con esa teoría, cuando llegaba la información de Suiza o de donde tenía que venir y se comprobaba que también eso provenía de Mayman Rapaport, caso cerrado. Esa era la teoría de la fiscalía. ¿Y qué decían? Que la señora se había generado activos ilícitos y no se sabía de dónde. No se hablaba en esos tiempos de actos de corrupción, no se sabía si lo había sacado de un robo, de una estafa, de una policía. Ya, pero ¿de dónde salía la plata ilícita? Eso nunca lo dijo. No, pero ¿cómo? Un fiscal va a decir, bueno, a ver, denuncio al expresidente Alejandro Toledo. Pero no denunciaron al señor Alejandro Toledo. Solo denunciaba a Eva. A Eva Fernenburg. Solo a ella. A los demás les archivó. A Mayman, a Elián, a Toledo, a Abraham, a todos les archivó. Provisionalmente le llamaron y la teoría era en que la señora era la que tenía los fondos ilícitos y que ella no sabía cómo demostrar parte de esos fondos y entonces decía que ella había hecho una especie de auto al lavado de dinero y con eso había comprado casas ¿para quién? Para ella. Un momento, un momento, señor juez. Por favor, Catalina, me tienes que recordar quién era la fiscal. Usted recuérdamelo, por favor. No lo quiero decir. Por favor, Catalina, 2013, ¿no es cierto? 2014. 2014, ya. Entonces, la primera fiscal denuncia a Eva, excluye a Mayman, a Elian, a Toledo y dice que Eva se ha autolavado dinero. ¿En serio me está diciendo? O sea, la fiscal que era, estaba loca. Señorita, eso todo el Perú tiene que enterarse y así fue. Que se había autolavado dinero y con 30% de dinero que sabe Dios, o sea, salió y dijo, ¿de dónde habrá sacado la plata? Nada, absolutamente nada. Y las casas, para ello. ¿Y usted dijo qué es esto? Y ayudó a pagar. Le voy a comentar cómo es esto, porque la historia tiene que saberle el Perú. Sí. Vaya con calma, que estamos... Llegó la doctora Príncipe Trujillo. Tengo que reconocer que ella fue la que me advirtió. La doctora Príncipe Trujillo llegó... La doctora Julia Príncipe Trujillo. La ex procuradora de lavado de activos. La ex procuradora. Llegó a mi oficina y yo la atendí, no la conocía, la atendí, y... ¿Qué le dijo? Me dijo, doctor, usted tiene que devolver inmediatamente esa denuncia. Esa no es la teoría que nosotros hemos presentado. Esto no tiene sentido, doctor. Usted tiene que, por favor, devolverla inmediatamente. Esta denuncia no tiene pies ni cabeza. Y luego nos presentó un escrito fundamentándonos todo. Nosotros nos sorprendimos porque en realidad nosotros dedicamos a cientos de casos y le dimos una mayor importancia al caso, le dimos vuelta al expediente y nos dábamos cuenta que la teoría de la fiscalía no tenía ningún sentido. ¿Nelly Calderón? Prefiero no decirlo. No, pues sí o no. 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 Entonces, él fue la doctora que nos advirtió y nosotros entonces con esa teoría mire usted lo que hubiera pasado con el caso. Entonces, revisamos el expediente, vimos las deficiencias, le dijimos, señorita fiscal, ¿y de dónde sacó al menos presuntivamente ese dinero ilícito de Basfernenburg? Es decir, la parte que no había probado que venía de Mayman, no todo. y se atrevieron a decir en esa denuncia algo así como que como era un millonario y él había demostrado que la plata venía de él. Entonces, en esa plata no había problema, el problema era la que no había demostrado. Entonces, mire lo que decían los denunciados en aquel momento. Oye, pero ya está a punto de llegar la cooperación internacional, espere un rato a que llegue la cooperación y se va a demostrar que plata de Eva Fernenburg. Y los apuros de ustedes y les comprendía muy bien a ustedes los periodistas era que el juez que abra de una vez que se demuestre con esa hipótesis, si se hubiera abierto no se hubiera descubierto absolutamente nada al día de hoy. ¿Manuela Villar? No. Por Dios, Elizabeth Parco. Sí. Ya pues juez, no estoy jugando al rompecabezas. Sí. Elizabeth Parco, entonces, la fiscal, dijo que la señora Eva Fernenburg autolavaba dinero, que el 70% era dinero lícito porque venía de Maiman, el 30% desconocía mayormente de dónde venía y que eso había que investigar. Y lavaba, exculpaba, no, exculpaba a Toledo, a Elian y a Maiman. Y los archivaba provisionalmente. Los archivaba. Y usted dijo, bueno, señorita, esto no es, aquí no hay un caso. Y vino Julia Príncipe y le dijo, por favor, señor juez Abel Concha, no le haga caso a la fiscal. Devuelva usted la denuncia porque esa no es la teoría. Muy bien. Que se estaba investigando. Eso hizo usted. Lo devolvimos en aproximadamente 10 a 15 días, no los cuatro años que nos acusan al Poder Judicial y se demoraron 10 meses en traernos una segunda denuncia. ¿10 meses? En mis manos estuvo de 10 a 15 días señorita Milagros Leiva y eso lo tiene que saber la Televisión Nacional del Perú. 10 a 15 días. Lo devolvimos y en eso la doctora la doctora apeló la parte e interpuso un recurso se llama eso de queja contra los extremos donde la fiscal había archivado provisionalmente o se había reservado el derecho de formular denuncia a Ley Mavella en el extremo de Alejandro Toledo sobre Elian Carr sobre Maiman Rapaport y ya no me equivoco y a Brandanón si no me equivoco. Entonces cambiaron a la fiscal el caso fue llevado a la fiscalía anticorrupción a la fiscalía especializada porque era una fiscal era una fiscal ordinaria digamos igual que yo o sea no éramos especializados entonces pasa a la fiscalía de lavado de activos y ahí lo toma un fiscal especializado de lavado de activos y cuando sube a la fiscal superior la fiscal superior declara nulo los archivos provisionales y ordena que se investigue también a todos y se amplíe la investigación creo por 120 o 150 días no me recuerdo muy bien pero para que investiguen ellos y la doctora y la doctora príncipe trujillo y no me dejará mentir porque hay documentos y ya debe tener sus cargos seguramente entre sus registros pidió a la fiscal superior que no solamente se declare nulo los archivos provisionales sino que se declare nulo toda la teoría del caso que se declare nula toda la denuncia e insustitente toda esa denuncia y que dijo la fiscal superior y hay resoluciones y hay resolución allí dijo no la teoría sigue improcedente tu pedido de nulidad solamente le declaró procedente el pedido donde se archivaba es decir la fiscal superior dijo que la teoría del autolavado de Eva continuaba eso le declaró improcedente su pedido de nulidad a la doctora Julia príncipe esto es el mundo al revés ¿y eso lo sabía el pueblo peruano? no bueno después de tres años tengo que hablar de estas cosas ¿quién era la fiscal superior? eso sí no me recuerdo pero era una mujer también una mujer muy bien entonces estamos hablando del año 2014 2014 cuando sube el caso para que todos sigamos la línea de tiempo cuando sube el caso la fiscal superior Julia Príncipe pide que todo se anule y que se declare nulo esa teoría muy bien todo y la fiscal dice no continuamos en que esto es el autolavado de Eva no necesariamente así pero le dice improcedente tu pedido claro que es lo mismo ¿no? sí ya ¿y usted qué dice? ¿y usted qué dice para sus adentros? ¿qué dice? ¿qué clase de fiscales son estos? ¿qué piensa usted? señorita milagros como le digo yo he estado callado por mucho tiempo sí pero ya está hablando ¿qué pensó? no puedo pensar porque una cosa es como yo piense como peruano una cosa es que yo piense como persona pero yo tengo que pensar y recordar que soy juez y yo en este caso me tengo que comportar de manera imparcial yo solamente le cuento las cosas que lo siento y lo vivo como juez ya no como peruano ¿me entiende? porque porque yo tengo que ser imparcial ¿me entiende? lo entiendo y me caí por mucho tiempo se cayó pero frustrado impotente indignado he llorado ¿ha llorado? de impotencia le voy a comentar cómo fue la segunda denuncia cómo fue la segunda teoría en mayo en marzo del año dos mil quince mire después de diez meses o sea se quedó diez meses más ahí en la fiscalía en nuestras manos investigando el autolavado investigando no en la fiscalía superior también no en la fiscalía superior no le ordena un fiscal provincial para que investigue ¿y también se quedaron otros diez meses? ellos se han quedado diez meses investigando no 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 usted me dice que en quince días usted devolvió devolvió que elevó a la sala y ahí diez meses más y de ahí en diez meses regresó a mi despacho ok ¿cómo regresó? con una segunda teoría ¿cuál era? usted no lo va a creer espero que se entere el pueblo la segunda teoría era que el señor Mayman Rapaport había que tenía dinero sucio dinero mal habido dinero negro fondos ilícitos y que había prácticamente utilizado a todos sus codenunciados para que le laven su dinero es decir la casa que ustedes saben no era para Eva no era para nadie era para Mayman Rapaport ¿qué me está diciendo? entonces en esa segunda teoría pero es no sé si es para reírse pero eso lo tiene que saber el pueblo peruano es para llorar y para reírse así fue en la segunda teoría el el lavador o sea el hombre que había usado a Toledo a Eva y a Elian era Mayman ¿qué? ¿qué me está diciendo? pero por eso bueno no sé por qué pero bueno tenía que contarlo ¿y usted qué dijo? que dije como juez imparcial me quedó el camino de decirle señora señora fiscal en aquel tiempo otra fiscal que no recuerdo su nombre de ella si no me acuerdo usted no recuerda ningún nombre prefiero no porque me entiende usted usted no está recordando de manera interesada claro no se quiere pelear pero otra fiscal cuyo nombre no recuerda yo tengo que tomar agua porque voy a llorar ¿qué es esto? usted volvió a llorar y dijo ¿qué rayos está pasando? no y no lloré cuando la prensa me atacó y me dijo ¿por qué no abre? ¿por qué devuelve? salieron los congresistas salieron los periodistas ¿qué hace este juez? ¿por qué devuelve? y etcétera 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 me trataron mal y no comprendieron mi trabajo en silencio que yo hacía entonces decidimos devolver la denuncia y pedirles explicaciones un segundito señor juez me imagino todo lo que usted está narrando es como lo dice en esa línea de tiempo el fiscal de la nación y el fiscal Vela que ayer ha dicho que francamente usted es el que está retrasando todo y que usted quiere ayudar a Toledo eso ha dicho yo no sé por qué ¿y qué piensa usted? yo en este momento solo quiero preguntarle todo a usted y luego quiero entrevistar a Vela porque si lo que usted está contando es verdad alguien en esta historia está mintiendo y el pueblo va a juzgar y lo que yo le digo señorita Milagros está en el expediente está en el expediente ya pero un segundito un segundito por favor entonces cuando viene la otra fiscal y le dice no ahora la teoría cambió señor juez ahora la teoría es de que Maiman es pues casi Darth Vader ¿no? y ha usado a Toledo a Eva y a Elian ¿no? para lavar plata oscura ¿usted qué les dice? ¿usted qué le dice a la... primero me sorprendí bastante pero usted le dice ¿dónde están las pruebas? ¿qué es esto? no es que ni siquiera decirle pruebas sino que la teoría era decirle primero lugar ¿por qué la cambiaste? y le dije bueno tienes derecho a cambiarla después de todo pero yo me daba cuenta que esto no se condecía como de cómo había se había iniciado a nivel de la fiscalía la teoría era otra y creo que ustedes lo saben ¿verdad? lo que se le dio por los medios de comunicación era otra y esta segunda denuncia exacto claro Julia Príncipe denunció y esta segunda denuncia tampoco se asemejaba a lo que cómo se había iniciado la investigación preliminar entonces cogí este lado y le digo bueno has cambiado de teoría tienes derecho a cambiarla bueno pero si ahora me dices que Mayman Rapaport es un lavador de activos y ha utilizado a todo lo demás bueno entonces hay que decir entonces explícame para abrir una investigación a Mayman y a todos también por haberle ayudado y de dónde habría sacado sus fondos ilícitos negros oscuros el señor Mayman entonces me ponía una prueba diabólica porque tendríamos que investigar a Mayman alrededor de todo el mundo para saber de cuántas empresas de cuántas de dónde habrá sacado qué delito habrá cometido y nunca me dijo en su denuncia si era un delito de corrupción si era un delito de lavado si era un delito de secuestro de hurto de estafa sabe Dios de qué tipo de delito perdón cuál 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 discúlpeme cuál es la prueba diabólica es una prueba diabólica no sé cuándo usted porque cómo le hacemos una investigación a eso se refiere cuando dice prueba diabólica o sea cómo descubrir cómo saber de dónde había y qué le dijo a ella no se lo devolví me entiende cuando yo se lo devuelvo le hago estas preguntas y estas interrogantes y otra más porque la teoría estaba confusa y entonces qué otra pregunta le hace me recuerdo que le dije y si habrían intervenido empresas estas empresas Secotepa Escostech y estas empresas ¿qué calidad tienen? terceros civil responsables personas jurídicas sujetos de amputación ¿cuáles son los activos que se están lavando aquí? porque me hablaba de transferencias ¿cuál es el dinero sucio que voy a investigar? y entonces se lo devolví en menos de 10 a 15 días que era el plazo y se demoraron cinco meses en traerme la tercera denuncia que fue en julio del año 2015 ¿con otra teoría? con otra teoría ¿cuál fue la tercera teoría? es la que ya se asemeja a la iniciación de la investigación o sea que durante dos años los fiscales le contaron digamos cuentos chinos o cuentos de vaqueros sobre el dinero de Ecoteva y eso no lo sabía el Perú creo ¿por qué cree usted que lo hicieron? prefiero mantenerme en silencio porque si bien soy un peruano también soy un juez y prefiero no entrar en suspicacias no se mantenga en silencio Rafael Velabarva ha dicho Abel Concha quiere ayudar a Toledo tengo que mantenerme en silencio porque soy juez yo actúo como juez y debo ser imparcial lo único que cuento es la historia y yo no sé si los señores serán inocentes o responsables pero eso eso es la historia y eso está en el expediente y eso es posible verificarlo vamos a escuchar lo que dijo hoy día el juez Rafael por favor usted va a escuchar el juez no el juez no el fiscal que ha sido juez ahora es al revés el señor Abel Concha fue fiscal al que van a ver ustedes antes fue juez el fiscal Rafael Vela adelante por favor Catalina estamos en una situación bastante compleja de entender para nosotros por el accionar del juez Concha bueno no es una novedad para nosotros que el juez Abel Concha tenga una conducta sistemáticamente de contraposición con los intereses procesales del ministerio público de hecho ya lo hemos quejado en dos oportunidades ante la OCMA a la oficina de control de la magistratura y la oficina de control de la magistratura le ha abierto proceso disciplinario por falta grave y muy grave es decir ya no se trata solamente de lo que nosotros hayamos en su momento denunciado un grave riesgo de novedad ¿por qué dice que es muy débil le sustento? bueno esa es la apreciación del juez Concha que ciertamente no ha participado en las prisiones preventivas de las cuatro personas que están sujetas a esta medida el juez Concha en el mes de abril hizo uso de su descanso vacacional y además envilga algo que a mí me parece sumamente peligroso porque no reconoce mi participación en estos hechos yo he sido el fiscal que ha sustentado las apelaciones en segunda instancia y soy el fiscal que tiene la atribución y la obligación procesal de definir si se va a acusar o no a las personas que están sujetas en este momento al procesamiento en el caso Ecoteva porque el caso Ecoteva está tramitado con el código de procedimientos penales en donde un fiscal superior es el que acusa y una sala superior es la que juzga no el juez Concha el juez Concha solo es un juez investigador tramitador y ya culminó su función el día 31 de julio lo que pasa lo que pasa es que no ha cumplido con sus funciones de hacer el arresto provisorio y por eso es que está tratando de justificarse un momentito el juez Concha en efecto es un juez investigador y justamente por eso si ve un mamarracho lo devuelve pues no o no no sé qué decirle no sé por qué lo dice así de esa manera el señor ve la barba ¿verdad? debe tener sus motivos pero usted defiéndase ayúdeme a entender a entender su papel en esta historia ¿sabe por qué? se lo voy a decir discúlpeme y yo sé que usted hace estoy leyendo además su lenguaje corporal ¿no? entrevistar a tanta gente me ayuda me ha ayudado un poco a entender lo que van sintiendo los entrevistas pero usted está con ganas de decir muchas cosas y claro imagino que la impotencia el cargo lo frena pero aquí hay una sola historia los peruanos creemos que alguien está ayudando a Toledo y creemos que es o en la fiscalía o es usted y los epítetos han sido pues graves ¿no? todos decimos ¿qué tal? pero ya sabe lo que viene ¿no? este juez ¿qué pasa con Concha? y luego ¿qué pasa con la fiscalía? ¿y quién está siendo aceitado? ¿a quién? ¿por qué tanto interesa en ayudar a Toledo? porque lo que contaba Julia Príncipe se caía de maduro ¿no? o sea se descubrió gracias a investigaciones serias en la Procuraduría de Lavado de Activos que había dinero que había sido triangulado y después con todo lo que ha venido con el caso Lavallato se ha cerrado el círculo con Ecoteva pero primer punto ¿por qué usted salió de vacaciones y retrasó todo? porque eso también lo han acusado le han dicho ¿no? perdón mire yo ya no quiero tener enfrentamientos con la fiscalía ni con la fiscalía téngalos porque si usted está hablando en el nombre de la verdad usted tiene que aclararnos a todos los peruanos qué rayos está sucediendo porque se trata de un ex gobernante que aparentemente ha sido aceitado con varios millones de dólares juez Concha y que tiene la frescura de decir que es un perseguido político le voy a contar en primer lugar creo que es una bajeza lo que acabo de escuchar en estos momentos porque en el mes de marzo cuando yo señalo la audiencia de prisión preventiva y yo ya había preparado mi equipo para llevarlo y eso le consta en la fiscalía mi padre fallece cuatro días antes y yo es una bajeza lo que ha hecho la fiscalía mi padre fallece y estuve de licencia por duelo lo siento no sabía que su papá había muerto sí así fue disculpe este bueno continuamos que usted tomó vacaciones porque le dio la gana de retrasar el caso me indigna de verdad lo que acabo de escuchar lo siento señor por favor los fiscales sabían de su duelo incluso incluso la doctora billar fue al veloro de mi padre los fiscales con los que yo he sido fiscal durante siete años fueron en gran cantidad porque yo tengo muy buenas relaciones con todos los fiscales fueron un gran número de fiscales saber acompañarme mi padre en Villa María del Triunfo donde estuve muy dolido y no entiendo por qué el señor dice lo que está diciendo y me afectó muy gravemente la sensible el sensible muerte de mi padre que recuerdo de que sufría de alzheimer y por un descuido de mi familia se ahogó con su salivita y me afectó mucho y estuve de duelo eso es lo que le tengo que decir al señor Vela señor juez quiere que vayamos una pausa por favor lo lamento de verdad bueno que bravo dios mío no 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 por favor siéntese no se vaya no se vaya siéntese conmigo vamos a hacer una pausa lo lamento voy a hacer una pausa voy a regresar y de verdad si en la fiscalía sabían que el juez concha estaba de duelo suscribo lo que le ha dicho es una bajeza que digan un padre es un padre para empezar quiero creer que el juez Rafael Vela no lo sabía pero él mismo acaba de decir que muchos de los fiscales ex compañeros de él fueron al velorio de su ropa bueno me voy a ir a una pausa y al regresar el juez Isabel Concha nos va a seguir contando la historia de este caso de este caso tan enredado y tan tremendo que nos ha llevado a una situación realmente vergonzosa porque ahora resulta que todo al parecer está mal hecho y que todo va a estar retrasado y que ya sabe Dios cuando si algún día traerán a Toledo regresamos entonces con el juez Isabel Concha bueno muy bien estamos entrevistando al juez Isabel Concha bueno él es un hombre un personaje central en toda esta historia del caso de Coteva y en el caso de la extradición de Alejandro Toledo el expresidente del Perú y bueno estamos tratando de entender en verdad qué pasó por qué hasta ahora se han demorado tanto él ha explicado en el bloque anterior que en las dos primeras acusaciones fiscales realmente bueno las fiscales alucinaron en la primera Eva tomaron una teoría de que Eva se había que ella había autolavado dinero y que el 70% del dinero de de Mayman que le había dado era lícito y el 30% la fiscal no sabía de dónde había salido y el juez lo devolvió se demoraron 10 meses y luego vino una segunda acusación en la que cambiaron la historia Mayman era Darth Vader y había usado a Toledo a Elian y a Eva para lavar su dinero y entonces el juez concha le preguntó a la fiscal bueno señorita fiscal y de dónde y cómo así y cuáles son las pruebas y finalmente sin respuesta lo devolvió y ahí se demoraron cuántos meses más cinco meses como él lo ha dicho y entonces le traen una tercera denuncia y con una tercera teoría que para usted ya empieza a estar un poco más centrada esa denuncia la trae Manuela Villar Manuela Villar la fiscal Manuela Villar ¿por qué se demoró tanto usted señor juez en analizar la denuncia de Manuela Villar? Muy bien eso es lo que también es un mito eso es lo que también es una mentira es lo que también es una una cosa que se ha manejado en la prensa ¿una calumnia? una calumnia le voy a contar para que el pueblo se entere qué es lo que pasó cuando llega esta tercera denuncia inmediatamente los denunciados me acusan piden minivisión que me vaya del caso ¿por qué? porque yo había dirigido según ellos a la fiscalía que les había dado la forma como deberían hacer la denuncia que le había dado las herramientas las herramientas que porque yo les estaba guiando porque les estaba confeccionando prácticamente una denuncia a la fiscalía ok entonces me acusaron ¿quién le acusó? ¿Toledo? ¿Eva? ¿Mayman? me recuerdo que fue Mayman 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 muy bien muy bien y me acusaron de yo estar y bueno ellos dijeron que yo era exfiscal y que yo les estaba ¿por qué no me pronuncio? así como está la denuncia que declara en un lugar que la aperture pero no tengo por qué devolverla perfecto así fue señorita entonces me acusaron y yo dije bueno bueno pues estoy actuando correctamente y la gente me está recusando entonces le dije yo le remití el pedido de recusación inhibición que me habían planteado a todas las partes a todos los procesados al ministerio público a la procuraduría le dije miren señores me están acusando de esto ¿qué les parece? ¿quieren que yo continúe en el caso? ¿quieren que me vaya? yo no tengo ningún problema si quieren que me vaya me voy entonces les envié los escritos por el tiempo adecuado y cuando les envié nadie me defendió es decir todo el mundo se cayó entonces yo con la finalidad de que no hubieran problemas posteriores ante estancias internacionales y que digan de que el juez ha prefabricado la denuncia que él que él ha estado guiando y que ¿por qué no declaró un lugar en su momento? y todas las cosas que me estaban cuestionando me decía perfecto dije yo en un proceso penal a un juez yo le veo dos principios fundamentales cuando uno se aboca a un caso el juez natural y el juez imparcial cuando un juez está manchado se lo acusa de imparcial toda una vida en todo el proceso va a ser siempre este juez está parcializado 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 está trabajando con nosotros está trabajando en contra en contra de nosotros por otro lado tengo el juez natural el juez natural era yo porque a mí me había llegado por aleación por aleación de manera aleatoria aleatoria me había llegado a mí entonces yo pensaba ¿y qué pasa si yo entonces ya hay una denuncia que investigar? entonces no tengo ningún problema les comuniqué ellos y como no me defendieron dije perfecto esto minivo no me preocupo nadie me defiende y que vaya otro juez y ese juez cuando lo llegue va a ser un juez natural porque no va a ser un juez digitado porque aleatoriamente también va a haber y entonces ahí van a saltar un nuevo juez natural natural y un juez ya imparcial porque ya no se le va a acusar el de imparcial ¿de qué se le va a acusar ese juez? ¿Usted cree que estaban buscando un juez digitado? no lo sé no, ¿pero qué cree ahora? perdóneme no quiere especular muy bien siga por favor ¿y qué es lo que pasó? no sé a qué juzgado llegó ese juez pese a y le comento algo más cuando yo saco mi resolución les notifico digo bueno me voy a inhibir por esto ustedes creen este es su ángulo que yo me he portado a favor de la fiscalía que yo que yo le estoy tratando no hay ningún problema pero como para evitar problemas suspicacias y todo lo demás me aparto no tengo ningún problema y entonces me recuerdo incluso que una de las partes dijo ya que se declare de una vez consentida la resolución y ya que se vaya otro juez y lo hice así se fue otro juez y el juez dijo no doctor usted está actuando correctamente y interpuso algo así lo que se llama una contienda negatoria de negativa de competencia y fue elevado a la sala y en la sala sorpresivamente sorpresivamente en la sala las partes que me habían acusado dijeron no disculpen que el doctor Abel Concha todo así pero no no importa que vuelva él y todos a unánime incluyendo la fiscalía y todos dijeron que el doctor siga viendo el caso en segundo ¿y por qué usted dice sorpresivamente? ¿qué cree que pasó? porque les habrá llegado a un juzgado que no les correspondía ¿qué cosas habrá pasado? yo no lo sé yo no lo sé entonces cuando van a una a sustentarlos de la sala mi 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 visión o mi recusación todos dicen no que continúe no más no hay ningún pero habíamos dudado un momento pero ya sí el doctor porque se dan cuenta en el fondo que yo estaba actuando correctamente correctamente y la sala me devuelve en el mes de noviembre de julio me lo devuelve en noviembre del año 2015 ya o sea julio casi cuatro meses después cuatro meses ya y entonces ¿y ahí qué pasó? ahí viene la historia de la fiscalía que me frustró la apertura del proceso durante casi ocho nueve meses y le voy a contar ¿la fiscalía le frustró? la fiscalía me frustró la apertura del proceso penal ¿por qué? le voy a contar la historia para que todo el pueblo se entere ¿qué pasó? en aquellos tiempos entró en vigencia el decreto legislativo 1206 que de alguna manera trataba de modernizar el código de procedimientos penales del año 1940 le comento algo para que me entienda el público y usted también señorita Milagros Leiva el código de 1940 permitía autorizaba que el juez se cierre en una oficina califique la denuncia dicte mandato de atención apertura y sin escuchar a nadie ¿correcto? eso era la metodología que se venía actualizando hasta ese momento una norma procesal sale la norma procesal y dice no esto ahora y de acuerdo a los estándares del debido proceso las partes pues tienen derecho a previamente a que el juez califique una denuncia escuchar a todos entonces esta nueva garantía del proceso obligaba al juez a que para calificar previamente escuche a todos en una audiencia y es una garantía del debido proceso y era una norma procesal y como usted creo que lo sabe es de inmediato cumplimiento se aplican al momento en que uno esté resolviendo la cosa entonces cuando entre en vigencia esa nueva garantía yo digo yo no me puedo cerrar en una oficina y resolver el caso solo vamos entonces a aplicar este procedimiento que era de aplicación inmediata porque así también lo establecía esta ley y le digo a la fiscal fiscal muy bien vamos a continuar entonces y entonces sustente por favor en una audiencia y desde noviembre del año 2015 hasta marzo del año 2016 se negó a sustentar el caso en una audiencia la fiscal Manuela Villar se negó si porque desde noviembre hasta marzo porque aducían que ellos se habían presentado su denuncia antes y que ellos no estaban obligados a sustentar su denuncia de acuerdo pero no podían sustentarlo y es una norma procesal y una garantía que si uno quizás hubiera aplicado la teoría de la fiscalía y por la cual incluso me denunciaron ante la OCMA si hubiera hubiera visto un proceso así a puertas cerradas sin aplicar esa garantía que estaba exigiendo la nueva norma ya se imagina usted que lo que hubiera pasado si uno dictaba una resolución al respecto ¿qué hubiera pasado? ¿qué cree usted? no, díganmelo se hubieran ido con avias corpus con nulidades y un entrampamiento total y la fiscalía se negó totalmente señorita Milano Leiva durante a ver noviembre diciembre enero febrero marzo cinco meses perdón me he equivocado cinco a seis meses no quisieron su denuncia y ¿sabe qué me decían señorita? inclusive aplicaban golpes bajos porque me enunciaban a la OCMA y la OCMA lamentablemente en eso sí tengo que reconocer él no me apoyó y me abrieron un proceso disciplinario por yo aplicar una norma y que si esa norma no la aplicaban iban a haber nulidades posteriores y esa es la historia que el Perú debe saber perdón perdón usted me ha dicho pero yo le voy a decir que me decían ¿qué le decían? cuando usted decía sustente me decían que ellos no debían de aplicar esa norma esa garantía del debido proceso porque ellos habían presentado su denuncia antes y esta norma era de noviembre y por lo tanto no podían aplicar esa norma porque esa norma no estaba vigente cuando ellos presentaron se olvidaban que era una norma procesal se olvidaban que la norma del decreto legislativo 1206 era una norma que más que norma traía principios y garantías y de acuerdo a la convención americana de derechos humanos de acuerdo a la teoría que el estudiante de primer ciclo de derechos sabe las garantías se deben de aplicar de inmediato maximizamos siempre los derechos pero la fiscalía pero a ver ellos no entendían que era más bien para garantizar un debido proceso para evitar que después dijeran no esto es un proceso viciado se declara nulo etcétera dado además que implicaba un expresidente usted no le decía por favor Manuela se lo dije tres o cuatro veces y lo que hicieron fue incluso denunciarme ante la OCDE o sea en Cristiano para usted la fiscalía han estado en el lado oscuro de la fuerza y usted más bien está en el lado correcto no puedo decir eso pero entonces ¿por qué demora todo esto por Dios santo? pero le estoy contando de lo que usted me está contando la fiscalía está a favor de Toledo que el público saque sus conclusiones señorita Milagro Leiva yo soy un juez y debo mantenerme imparcial y ahí ahora ¿por qué? explíqueme ¿por qué se está demorando tanto la extradición? porque al parecer todo está mal hecho bien se lo voy a contar de una manera que usted me entienda y el público también me entienda cuando la fiscalía recién en marzo o abril del año 2016 sustenta su pedido y creo fueron como un mes y medio de audiencias abrimos el proceso penal y ya con esta nueva teoría en el sentido de que el señor Alejandro Toledo se habría generado fondos ilícitos de presuntos actos de corrupción y que luego con eso los habría llevado al extranjero a una gran empresa y luego los habría repatriado al Perú mediante también otras empresas compras de inmuebles perfecto muy bien entonces en su teoría planteaban que el señor Alejandro Toledo habría de donde habría salido los fondos ilícitos eran de ocho posibles actividades ilícitas previas o delitos precedentes y voy a recordarme un momento porque fueron bastantes una de ellos era la fallida compra del canal 5 donde se decía que el señor Alejandro Toledo le habría ofrecido comprar el canal 5 al señor Arbulú y que entonces ahí habría dinero y entonces en la teoría de ellos ese dinero habría llegado confiado y luego habría retornado para la compra de los inmuebles y las hipotecas una primera teoría de donde salió el dinero la segunda teoría delito precedente ¿verdad? de que el señor Anatolyo Pedro Toledo Manrique habría participado en una licitación fraudulenta dolosa y habría obtenido una concesión de una empresa de telecomunicaciones entonces ahí también habría habido dinero oscuro y con ese dinero también habría servido para que vaya confiado según su teoría y luego ¿qué empresa de telecomunicaciones tenía Anatolyo? Empresa se llamaba de telecomunicaciones y representaciones hemisféricas según la teoría de la fiscalía ahí habría dinero oscuro que habría llegado seguramente a confiado y luego servido para comprar las casas y pala o hipotecas todo eso lo decía Manuela Villar así está la idea ya por favor tercera continuemos sí continuemos miren cuántos de ahí otra más decían de que Abraham Danún que era un persona de seguridad del señor Alejandro Toledo había también ganado una licitación una buena pro para la limpieza o el servicio de limpieza de palacio de gobierno entonces ahí habría habido un acto de corrupción y ese acto de corrupción habría generado fondos y esos fondos se entiende habrían llegado también a confiado y luego para comprar las casas y pagar las hipotecas creo que vamos cuatro después nos presentó como teoría de dónde podrían salir los fondos era o las actividades ilícitas previas el hecho de que la empresa Odebrecht habría entregado una donación a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia entonces ese dinero que le dieron allí también habría servido en su teoría para que vaya confiado y regrese nuevamente hacia la compra de las casas y el pago de las hipotecas no si estoy en el quinto ya la otra era de que abrió una investigación un proceso contra Almeida por presuntamente haber presionado conjuntamente con el señor Alejandro Toledo por estas negociaciones con Bavaria allí habrían presionado a los directivos de Bavaria habría habido unos sobornos y esos sobornos en su teoría habrían también alimentado a confiado y luego con eso también se habrían comprado las casas y pagado las hipotecas y sobornos a Bavaria para qué esa es la teoría de la fiscalía pero para qué no dice esa es la teoría de la fiscalía le estoy explicando tal como la sexta era que había habido una compra de repuestos de aviones MiG-29 todos estamos hablando del gobierno del señor Alejandro Toledo y que en esta compra de los repuestos también habría habido actos de corrupción actos donde se hubieran generado fondos esos fondos habrían llegado a confiados y lógicamente luego habrían servido para la compra de las casas y pago de las hipotecas la séptima actividad ilícita previa que señaló la fiscalía fue que el señor Alejandro Toledo había sido investigado en la fiscalía de la nación por enriquecimiento ilícito y entonces esa investigación también habrían tenido se le entiende o yo lo puedo entender habrían habido dineros sucios o ilícitos y que también habrían servido para nuevamente comprar las casas y pagar las hipotecas y también presentó como delito precedente actividad criminal previa en esos tiempos todavía no había la investigación Odreves en el Perú pero sí estaba allá en la bajato y decía que en la concesión de la carretera interoceánica tramo 2 3 y 4 también habría habido actos de soborno para la concesión y que eso y que ahí también habría habido dinero no se especificaba cuánto ni cómo en ninguno de los casos y esto también habría llegado a confiado y luego para la compra y luego para la compra de las casas y el pago de las hipotecas ahí no se están equivocados ¿no? ocho delitos fuentes ya muy bien ahora ¿qué pasó? nosotros investigamos abrimos el proceso penal y por supuesto dictamos un mandato de comparecencia restringida contra el señor Alejandro Toledo Manrique no porque se me ocurriera sino porque la fiscalía nunca solicitó mandato de prisión preventiva contra el señor Toledo ni contra nadie nunca solicitaron impedimento de salida contra el señor Alejandro Toledo ni contra nadie y eso tiene que saberlo el Perú nunca la fiscalía nunca pidió prisión preventiva nunca pidió comparecencia restringida solamente comparecencia restringida ni siquiera pidió impedimento de salida así fue esa es la historia perdón perdón si Toledo entró y salió como quiso es culpa de la fiscalía no lo sé porque quien pide las medidas cautelares señorita Milano son ellos yo sé de la fiscalía por eso pero si lo sabe los fiscales se les paseó en su cara pelada Toledo se paseó entonces ¿quién protege a Toledo? bueno no lo sé pero yo no quiero yo tengo que notar lo que está pasando en el expediente entonces le salió el mandato de comparecencia restringida sí y ardió a Troya y entonces pasó comenzamos a investigar recibimos declaraciones mandando pedidos de cooperación haciendo pericias haciendo una serie de diligencias que ofrecieron las partes procesales y resulta que en enero diciembre creo que del año pasado entre este año entre inicios y finales ¿no? del año pasado suena ya el caso Odebrecht entonces la fiscalía tomando como referencia el caso Odebrecht que donde se habían copiado algunos elementos de comisión que podrían de alguna manera verificar se decía de que había recibido 20 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht se había ido a la cuenta de Mayman ya entonces pide el mandato de prisión preventiva y ahí es donde yo le comunico ahí es donde ellos me piden más o menos en marzo me recuerdo yo fijo señalo fecha para la audiencia mi papá fallece y bueno no lo pudo llevar lo llevó un juez provisional que me reemplazó y entonces se dictó el auto en base al pedido de la fiscalía y el sustento primordial para la prisión preventiva lógicamente fue el incremento de los medios de convicción por el caso Odebrecht entonces ¿qué sustentó la fiscalía? básicamente el caso los otros delitos fuentes nunca los sustentó no los sustentó pero Toledo ya no estaba aquí obviamente muy bien continuemos luego la fiscal luego la fiscalía nos pide el arresto provisorio en su teoría del caso en su teoría de ellos hablan de ocho delitos fuentes correcto en la prisión preventiva ya prácticamente hablaban de uno el caso Odebrecht en el arresto provisorio con fines de extradición su pedido lo sustentan solamente en el caso Odebrecht y se olvidan lo dejan de lado no les interesa ya no lo quieren no lo sé los siete otros delitos fuentes que me habían mencionado en la denuncia porque todo forma parte de una teoría cualquiera de los ocho habría nutrido de dinero confiado para luego adquirirse las casas y pagar las hipotecas entonces mire ¿qué es lo que sucede? cuando me presentan y eso es lo que yo he escuchado no sé si es ignorancia o es desconocimiento o es adrede se dice el juez Sabel Concha dicta el arresto y el mismo suspende el arresto ¿qué está pasando acá? sí que usted dicta y que luego lo suspende que usted se suspende a sí mismo ¿qué cosa es una resolución de arresto? le voy a dar más o más para que entienda si hay una prisión preventiva hay una orden de captura si hay un pedido donde dice señor ha habido una prisión preventiva y ya lo hemos ubicado díctele arresto provisorio porque ya fue ubicado en tal sitio no hay nada que fundamentar prisión preventiva pedido y arresto resolución de arresto provisorio eso le han estado engañando al pueblo que es diferente a formar ya la solicitud y eso es un tema muy complejo y eso lo sabe la fiscalía eso debe estar bien sustentado y eso lo sabe la fiscalía ¿sabe lo que yo creo ahora? que la fiscalía como sabe que ha metido la pata hasta el fondo está tratando de lavarse la cara y entonces porque otra cosa que yo no entiendo es ¿por qué en la fiscalía no unieron Odebrecht con Ecoteva? ¿por qué no lo unieron si se cerraba el círculo? ¿qué pasó? ¿entre los fiscales se pelearon? o sea ¿qué importaba acá? ¿la búsqueda de la verdad o la cara de un fiscal? entonces como yo creo bueno a ver ¿usted qué cree? que hay como lucha de egos como que hay dos bandos en la fiscalía ¿qué piensa el juez? hoy día usted es el chivo expiatorio usted es el chivo expiatorio y toda la culpa la tiene concha y dicen perdóname que se lo diga que ya saben ¿qué tal? iden ¿no? ¿por qué? porque qué fresco que dicta una resolución se corrige solito se demora meses de meses y usted hoy día nos está contando otra historia entonces después de escucharlo yo digo entonces la fiscalía se está lavando la cara con usted y ahora yo si le quiero preguntar porque ya díganos pues ¿no? ¿qué significa todo esto? o sea ¿por qué no han unido los casos? ¿por qué se han demorado tanto? ¿que los fiscales son tontos? ¿no saben hacer bien sus escritos? ¿qué sucede? yo creo que la fiscalía yo no le puedo recomendar a la fiscalía porque también tendría que recomendarle a los procesados oye presenten tal cosa a la fiscalía no le puedo recomendar pero yo sí tengo en mis convicciones y no lo puedo adelantar qué cosa debe pasar con estos casos lo que sí le puedo decir es que cuando me presentan el pedido de arresto provisorio paralelamente en la en el juzgado penal nacional se estaba tramitando una acumulación justamente del caso Ecoteva al caso Odebrecht sí y ante mi juzgado se pedía al revés que el caso Odebrecht se acumule al caso Ecoteva el mundo al revés el mundo al revés el mundo al revés correcto en la fiscalía en el juzgado nacional ya se había tramitado inmediatamente violentamente la la el el pedido de cooperación el pedido de arresto provisorio a Estados Unidos y entonces a mí también me piden otro entonces salieron me recuerdo los juristas hablar yo también me puse a examinar es conveniente es conveniente que se tramiten no primero tramitar dos arrestos provisorios obviamente que no bueno no lo sé entonces 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 con la finalidad de salvaguardar que luego podría ser utilizado como una persecución o lo que fuera porque ¿qué pasaba si luego se unían los casos en uno solo? dos arrestos por un mismo hecho sí claro una locura entonces mediante resolución debidamente fundamentada cuando ya estábamos tratando ya de formar la el cuaderno de o la solicitud de arresto provisorio decidimos suspenderlo para evitar estas complicaciones que podían afectar al interés del Estado y del caso entonces lo suspendimos lo suspendimos y luego señorita miren los ley con la finalidad que se resuelvan en forma definitiva estas acumulaciones en mi caso sucedió que el que me pidió la acumulación se desistió en el caso de la Sala Penal Nacional se declaró improcedente aproximadamente en el mes de julio si no me equivoco primera semana en julio me enteré por los medios de comunicación mandé a mi secretario a averiguar me comunicaron e inmediatamente procedí a formular el pedido de acuerdo a la base estructurada que nos había dado la fiscalía la solicitud de arresto provisorio correcto entonces uno tiene que confiar en la fiscalía porque la fiscalía trabaja con la unidad de cooperación internacional y nos mandaron aproximadamente 15 o 20 hojas y se notaba que estaba estructurada mire para que usted se dé cuenta en otros países un pedido de cooperación es de 3 2 hojas es el juez que ve en otro país es sencillo pero Estados Unidos no bueno revisamos bueno este es el formato que le han aconsejado a mi señorita fiscal debe estar bien hecho le tratamos de dar las formas correspondientes tratar de ubicar algunas cosas nada más y lo mandamos básicamente con toda la estructura de la fiscalía pero se los devolvieron le voy a comentar que pasó porque estaba mal hecho le voy a comentar que lo que pasó lo que pasa yo le quiero pedir algo a usted ahora es que ¿qué hago Catalina? sí pues es que tengo es que tengo más tengo muchos invitados pero yo le quiero pedir algo un trato entre usted y yo ya no puedo venir no puedes venir otro día porque sabe que este no es que yo quiero entrevistar a Vela y luego quiero que usted venga ¿qué tal? un cara cara ¿aceptaría un cara cara? no un cara cara no va a aceptar yo le cuento la verdad no ya lo sé pero y ahora el Perú ya sabe qué es lo que ha pasado pero yo quiero ya lo he escuchado bien claro pero quiero ahora escuchar a Vela y después nunca los voy a enfrentar porque en verdad prefiero que cada uno diga su verdad ¿le puedo contar algo antes de terminar? sí no yo quiero preguntarle ¿usted cree que se va a extraditar a Toledo? sí o no prefiero mantenerme en silencio Dios mío pero ahí están ¿qué? las nubes oscuras las nubes oscuras hay que hacerla bien hay que hacerla bien pero usted tiene que hacerla bien en base a los pedidos de la fiscalía y la fiscalía no le está diciendo nada ¿no? ellos mismos ¿por qué la fiscalía no le dice nada al juez Concha? yo le quiero decir algo a los fiscales ¿por qué? si esto es algo muy importante no trabajan en pared con el juez ¿por qué? ¿por qué? o a quién están protegiendo porque si él está haciendo todo mal entonces le dicen mire juez un momentito aquí en Estados Unidos pide A, B, Z así tenemos que hacerlo ¿le puedo comentar una confidencia? sí, una confidencia claro, nadie nos escucha díganme nada más rápidamente miren, cuando cuando nosotros armamos el pedido en base al formato a la estructura que nos hizo según nuestro criterio ese debe ser el formato que les han exigido a Estados Unidos nos mandaron un correo electrónico que lo tengo en mis manos donde nos dicen ojo fecha 12 de julio donde nos dicen hay que fundamentar todo el circuito de la O de activos debes destacar algunos elementos ponerlos otros tengan más cuidado hay que corregir y etc, etc, etc quiero ver eso pero no enseñarlo no, ya yo quiero verlo solamente pero no enseñarlo muy bien ¿puedo decir quién se lo manda? no, por favor ok eso se fue enviado en base al formato de la fiscalía y hoy día increíblemente he visto en un periódico que un fiscal superior dice que lo mande así como está cuando su propia unidad de cooperación le ha dicho hace mucho tiempo que eso no vale es verdad entonces pero hay que decirlo ¿quién se lo manda? para que no, por favor bueno, ya yo no lo voy a decir si usted no quiere ¿por qué lo voy a decir? mire lo que pasa señorita Milagros cuando yo recibo esto yo me preocupo mucho y luego me recuerdo que ellos se van a Estados Unidos se reúnen en Estados Unidos entonces ah, bien seguramente en estos días me traen un nuevo formato una nueva solicitud porque esta ya fue rechazada y nunca regresan y nunca le dicen nada nunca se acercaron nunca mandaron un oficio ¿y por qué usted no les llamó? señorita yo se lo juro es el caso de su historia ese es el caso de su historia personal no, no, no un momentito es que yo le voy a decir lo mismo que le dije a Juárez bueno, a Juárez nunca lo he logrado entrevistar pero lo voy a decir públicamente o sea Juárez Carguancho el fiscal Rafael Vela el fiscal Alonso Peña Cabrera todos ustedes tienen los casos de sus vidas ustedes tienen el caso de Coteva entonces si sabe que le están metiendo zancadillas todo el rato le voy a hacer una confidencia ¿sabe a quién yo le pregunté? ¿a quién? al señor Hamilton que no era que no era que no era y él me comentó y él me comentó todas las exigencias que se pedían en este caso y la idea no era ir rápido sino lentos pero seguros había que demostrarles todos el circuito del lavado de activo los americanos no nos llevan a aceptar este tipo de pedidos y yo esperé que en algún momento la fiscalía me mande un documento reformulando su pedido que ya había sido observada por su propia unidad y nunca me la mandaron o sea usted lo que me está diciendo es que le han tratado de meter zancadillas puñales por atrás para que se equivoque simplemente creo que la fiscalía está dividida no están trabajando la fiscalía está dividida dígalo con todas sus letras por Dios si yo lo veo lo veo lo huelo lo leo por Dios santo se están peleando adentro en lugar de estar trabajando juntos señorita imagínese ahora lo que le estoy contando yo estoy poniendo trabas o estoy tratando de ayudar y sabe lo que hice cuando recibí esta comunicación sí ¿qué dijo? armé un equipo de cuatro o cinco personas y eso lo sabe mi juzgado dejé de atender otras causas el mundo al rato hice un recuento total de las pruebas todos los indicios y armar un buen una buena solicitud de cooperación comencé a examinar prueba por prueba documento por documento evidencia tras evidencias y me dediqué a formular el caso y cuando estoy haciendo formulando el caso es que yo encuentro armo toda la teoría de confiado hacia abajo en base a las evidencias que había en el expediente y que también había tomado la señorita fiscal que había presentado el escrito y armo toda esa parte pero me quedo con un hueco era la vinculación y no como dice en la fiscalía que yo quiero que se pruebe el delito fuente la vinculación entre el delito fuente o sea para saber que es ilícito y eso es lo mínimo que debemos demostrar a los Estados Unidos a menos indiciariamente entonces yo armo esta parte entonces les digo y yo que teoría le voy a llevar a los Estados Unidos que en base a ocho delitos fuentes o a un solo delito fuente la fiscal me había hablado solamente de uno los está dejando de lado los otros y que le dice yo primero llamé por teléfono y le dije no entiendo te estás apartando de los siete mantienes uno que hago formulo tres pedidos tres pedidos para ver cuál es el que se asemeja a tu teoría y entonces salió un reportaje en Panorama donde dijeron que yo estaba retrasando entonces me vi obligado ya no mandarle los tres proyectos para que ellos escojan cualquiera de ellos si no les devolví les dije señores explíquenme ustedes que teoría finalmente voy a contar a los Estados Unidos hay ocho delitos fuentes un solo delito fuente si son ocho explíquenme que le digo que medios tengo yo para vincular esos delitos fuentes esas actividades ilícitas previas con ecoteva con el lavado eso lo y que le dijo ella cuando usted dijo dígame por favor a cual vamos lo que me ha respondido el señor Bela Barba en un periódico si no me equivoco es el periódico 21 es que yo no revise nada que yo mande tal como está su pedido y él no sabe o desconoce que su pedido en julio su formato fue desautorizado ese formato hay que corregirlo entonces lo que yo estoy tratando en conclusión señorita se da cuenta quien está haciendo el trabajo la fiscalía de tratar reformar bueno eso todo el Perú lo debe saber ya y en cristiano usted está ayudando o no a Toledo yo ayudo al Perú ya descubrí a usted lo han aceitado si o no yo lo que quiero señorita es que pasar a la historia y que la historia me reconozca que estoy haciendo un trabajo honesto usted quiere pasar a la historia pase a la historia juez y arregle todo este todo este entuerto porque realmente estamos haciendo una vergüenza internacional ya se dio cuenta que yo lo que trato es apoyar muy bien y la fiscalía no se deja solo díame si y no rapidito porque mis invitados ya se van a morir pero además después de escuchar todo esto deben de estar más patitiesos la fiscalía está dividida si o no si muy bien el fiscal Pablo Sánchez se está apoyando en todo para que Toledo se ha extraditado si o no no lo sabe no lo sabe desconoce mayormente y bueno esa es otra variable desconoce Toledo si todo se hace bien Toledo ¿va a ir a la cárcel varios años si o no? sospecho que si sospecha que si muy bien pero con un buen trabajo pero con un buen trabajo su galleta ¿qué tal? ¿va a regresar a este programa si o no? no creo ¿por qué? Catalina ¿por qué? siempre me dicen no creo tanto nos ha costado traerlo por lo menos dígame sí quizá quién sabe de repente algún día pues mejor déjeme dormir tranquila ya y a todos ahora si me están bombardeando 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 señores de la fiscalía espero que vengan al programa esta semana porque les estoy ruega que te ruega que vengan y no bien yo no sé por qué a ver ¿qué dice? se le ha roto la galleta no puedo creer es la primera vez que se le rompe a alguien la galleta ¿qué dice? dice conforme se vacía el uy se rompió por acá a ver dice conforme se vacía el bolsillo el corazón se va llenando gracias ¿recibió presiones de Toledo? ¿recibió llamadas de Toledo? no de Toledo recibí presiones de todo el mundo pero estoy aquí ¿Toledo lo llamó alguna vez? recibí presiones de todo el mundo ¿quién es todo el mundo? todo el mundo todo el mundo pero mire el trabajo que he hecho ¿todo el mundo también es Kuczynski? todo el mundo ¿todo el mundo es Ollantumala? todo el mundo pero como jueces somos imparciales y no nos dejamos aminanar por nadie mi santa madre o sea Elían también lo llamó no puedo decir solamente que sí como todo juez seguramente la gente trata de publicarse presionar pero no lo lograron y nadie lo lograron muchas gracias juez gracias encantada de conocerlo y de verdad lamento mucho lo de su papá que Dios lo tenga en su gloria gracias no, no, no nada que disculpar yo siempre voy a respetar a un hijo que llora a su padre siempre porque eso significa que usted lo quiso mucho gracias juez Abel Concha yo sí lo espero en mi programa una vez más porque además mi tarjeta dice sí va a regresar y señores de la fiscalía yo creo que nos tienen que dar serias explicaciones del caso Ecoteva después de todo lo que hoy día ha dicho el juez Abel Concha regreso después de la pausa por favor señorita si usted me puede pasar muchas gracias le agradezco esta es una portada que hoy día ha roto esquemas en nuestro país muy bien la señorita que ustedes ven aquí podrían ayudarme chicos se llama Carmen Carrera Carmen Carrera es una joven es una muchacha de origen tiene raíces peruanas y es la es una es la primera modelo trans no es cierto que es portada de cosas por el ¿lo ven? ¿la ven bien? ahí ven es guapísima además ¿dónde? acá muy bien ahí la vemos bien ¿sí? es guapísima esta es una portada que obviamente rompe esquemas y con esta portada cosas celebra 25 años bueno yo hoy día he invitado a su directora a Elizabeth Dulanto porque le quiero preguntar cómo así se atrevió y además con ella quiero hablar de otras portadas quiero por supuesto de la portada famosa de Nadine Heredia espero que hoy día sí me cuente todos los secretos de ese momento después de la pausa regreso con ella ya venimos la noche comienza ya no hay más secretos y todo se está y todo pero también no hay más secretos